Queriendo buscarte, mirando la manera de encontrarte Cambiaste el número pa' no poder llamarte Dime cómo hago pa' poder estar como antes Te escribo, te envío mensajes Andando sin zapatos por cristales Así me siento, quiero que me hables esta tarde Mirando nuestras fotos, recordando nuestro amor de loco Y ahora míranos el corazón roto Encerrado dándole vueltas al coco Y ahora te noto más distante Un poco más de lo que estábamos antes Buscando formas de poder recuperarte Una pelea y voy perdiendo el combate Ya solté un guante, pero no tiro la toalla Por ti, mami, calumura ya De verdad no quiero que te vayas Aquí todo el mundo falla Yo te fallé y aquí estoy dando la cara Ya me puse pa' ti Y hasta no conseguí De aquí no me voy a ir No tengo miedo al decirlo Como antes, quiero hacerlo lento Cuando estábamos los dos bien contentos Es en serio lo que te estoy diciendo Sé lo que tenía y no quiero perderlo Estábamos tú y yo Mirando nuestras fotos Recordando nuestro amor de loco Y ahora míranos el corazón roto Encerrado dándole vueltas al coco Y ahora te noto más distante Un poco más de lo que estábamos antes Buscando formas de poder recuperarte Una pelea y voy perdiendo el combate Ya solté un guante Pero no me rindo por ti Sé que volverás, todavía piensas en mí Yo era el único que te sabía hacer feliz Voy a encontrar la forma, no me voy a rendir Voy a seguir hasta el fin No me rindo por ti Sé que volverás, todavía piensas en mí Yo era el único que te sabía hacer feliz Voy a encontrar la forma, no me voy a rendir Voy a seguir hasta el fin Mami, tú me vuelves loco A mí más me gusta poco a poco Fácil no es olvidarte y reconozco Que tú eres lo mejor que conozco Mirando nuestras fotos Recordando nuestro amor de loco Y ahora míranos el corazón roto Encerrado dándole vueltas al coco Y ahora te noto más distante Un poco más de lo que estábamos antes Buscando formas de poder recuperarte Una pelea y voy perdiendo el combate Ya solté un guante Ya solté un guante Ya solté un guante Yeah El es El es El es La pelea y voy perdiendo el corazón La pelea y voy perdiendo el corazón Aقد Unrujo El es